La Armada de Colombia salvaguardó la vida de ocho migrantes irregulares que se dirigían a Centroamérica. Finaliza con éxito participación del submarino ARC Tairona Internacional. Inicia misión binacional Promesa Continua 2024 en la Sociedad Portuaria de Cartagena. La Agencia de Empleo y Emprendimiento de Confión Alcuantioquia tiene más de 1.100 vacantes. Más de 300 jóvenes de las categorías 2010 y 2011 participaron en la primera jornada de veedurías del Club Atlético Nacional en apartado. Inició el torneo de fútbol Senior Master Mutata 2024.